Bueno, estoy comiendo carne cruda, miren la sangre, vean, es roja, si, la sangre brota, a mi que me encanta comer la carne cruda, voy a ir como un toro, vean, 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 bien roja la sangre, ahí lo voy a enfocar mejor. Vete el ve, como voy como toro, sangre roja cruda, quieren ver como sale sangre, ahora mejor observen, observen, observen la operación, miren, miran, miran, Gracias.